Hola a todos y todas, les damos nuevamente la bienvenida a reportes científicos semanales con la actualización de las noticias científicas y el mejor contenido en diferentes áreas de ciencia en la segunda semana del mes de mayo de 2021. ¿Cómo te imaginas el regreso a la normalidad después de la COVID-19? Tras la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 en Israel, el Ministerio de Salud lanzó una campaña para inmunizar a los 6.5 millones de residentes del país mayores de 16 años de edad. Todo inicia con una campaña de vacunación que se lanzó el 20 de diciembre de 2020, aproximadamente en el momento en el cual el aumento en el número de las infecciones por SARS-CoV-2 en Israel resultó en un cierre nacional el 27 de diciembre de 2020 de acuerdo al ítem 2 que observas en la figura. Se implementaron restricciones de bloqueo adicionales el 8 de enero de 2021 de acuerdo al ítem 3. Las infecciones diarias por SARS-CoV-2 alcanzaron un máximo de 10.213 casos en enero de 2021. La reapertura gradual se produjo en el 7 de febrero y el 21 de febrero de 2021 de acuerdo a los ítems 4 y 5. El bloqueo fue levantado el 7 de marzo de 2021 de acuerdo al ítem 6. Lo que podemos observar en la gráfica son los datos de este estudio publicado en la revista The Lancet que muestran cómo las vacunas contra COVID-19 son altamente efectivas en todos los grupos de edad, incluidos mayores de 16 años y los adultos mayores para prevenir infecciones sintomáticas y asintomáticas por SARS-CoV-2. Hospitalizaciones relacionadas con COVID-19, enfermedad grave y muerte, incluido algunas de las infecciones causadas por variantes del SARS-CoV-2. Se aprecian disminuciones marcadas y sostenidas en la incidencia de infecciones por el coronavirus que coinciden con el aumento en las coberturas de vacunación. Estos hallazgos sugieren que la vacuna contra COVID-19 puede ayudar en el control de la pandemia. ¿Cuál fue la estrategia de éxito de Eslovaquia en el control de la COVID-19? Eslovaquia realizó múltiples rondas de pruebas rápidas de antígenos en toda la población para el SARS-CoV-2 a finales de 2020. Esto fue combinado con restricciones de contacto adicionales para el mismo periodo de tiempo. La prevalencia observada disminuyó en un 58% en una semana en las 45 regiones que fueron sujetas a dos rondas de pruebas masivas. Ajustando el crecimiento epidémico de 4.4% por día antes de la campaña de pruebas masivas, la disminución estimada en la prevalencia en comparación con un escenario de crecimiento no mitigado fue del 70%. El modelado indicó que esta disminución no podía explicarse únicamente por las medidas de control de infecciones, sino que requería la adición del aislamiento y la cuarentena de los miembros del hogar que dieron positivo para el coronavirus 2. ¿Podríamos evitar que el coronavirus 2 se replique con un fármaco? El genoma del coronavirus 2 se expresa inicialmente en poliproteínas grandes. Su proteasa principal, llamada M-Pro, es esencial para producir proteínas virales funcionales, lo que lo convierte en un objetivo farmacológico clave. En la revista Science, Gunther y colaboradores usaron cristalografía de rayos X para detectar más de 5.000 compuestos que son medicamentos aprobados o medicamentos en ensayos clínicos. La estrategia permitió identificar 37 compuestos que se unen específicamente a M-Pro. Las estructuras de alta resolución mostraron que la mayoría de los compuestos se unen al sitio activo, pero también revelaron dos sitios alostéricos donde la unión de un fármaco provoca cambios conformacionales que afectan el sitio activo de la enzima. En ensayos basados en células, 7 compuestos tuvieron actividad antiviral sin toxicidad. El más potente, la calpeptina, se une covalentemente en el sitio activo, mientras que el segundo más potente, el pelitinib, se une en un sitio alostérico. ¿Cómo ocurre la resistencia a los anticuerpos neutralizantes en variantes del SARS-CoV-2? Es necesario desarrollar intervenciones efectivas para poner fin a la pandemia de la COVID-19. Las terapias únicas y combinadas con anticuerpos monoclonales han recibido autorización de uso de emergencia y se están desarrollando más tratamientos. Sin embargo, la detección más reciente de variantes en el Reino Unido y Sudáfrica es motivo de preocupación debido a su supuesta facilidad de transmisión y mutaciones extensas en la proteína pico o espiga. En un estudio publicado en la revista Nature, se muestra que la variante del Reino Unido es refractaria a la neutralización por la mayoría de los anticuerpos monoclonales contra el dominio N-terminal de la proteína pico y es relativamente resistente a algunos anticuerpos monoclonales contra el dominio de unión al receptor tal como lo observamos en la figura. No es más resistente al plasma de personas que se han recuperado del COVID-19 o al suero de personas que han sido vacunadas contra el SARS-CoV-2. Por su parte, la variante de Sudáfrica no solo es refractaria a la neutralización por la mayoría de los anticuerpos monoclonales contra el dominio N-terminal, sino también por múltiples anticuerpos monoclonales e individuales contra el motivo de unión al receptor del dominio de unión, que aparece en amarillo y verde en la figura. Esto se debe principalmente a una mutación que causa una sustitución en la posición 484. Además, en comparación con el SARS-CoV-2 de tipo salvaje, la variante de Sudáfrica es notablemente más resistente a la neutralización por plasma de convalescencia y sueros de personas que han sido vacunadas. La variante de Sudáfrica y las variantes emergentes con dotaciones similares en la proteína PICO presentan nuevos desafíos para las terapias con anticuerpos monoclonales y podrían amenazar la eficacia protectora de las vacunas actuales. ¿Existe algún punto de mayor susceptibilidad para contrarrestar el SARS-CoV-2? La proteína PICO-espiga del SARS-CoV-2 contiene un dominio de unión al receptor inmunodominante RPT, dirigido por la mayoría de los anticuerpos neutralizantes en el plasma de pacientes con COVID-19. Se sabe poco acerca de la neutralización de los anticuerpos a epítopes fuera de la región RBD y su contribución a la protección. En un estudio publicado en la revista Cell, se describen 41 anticuerpos monoclonales humanos derivados de células B de memoria que reconocen el dominio N-terminal del SARS-CoV-2 y muestran que un subconjunto de ellos neutraliza al SARS-CoV-2 de forma ultrapotente. En el estudio se definió un mapa antigénico del dominio de unión N-terminal del SARS-CoV-2 como se aprecia en la figura en color rojo. Además se identifica un supersitio designado como I y reconocido por todos los anticuerpos neutralizantes específicos. Estos anticuerpos inhiben la fusión de célula a célula, activan las funciones efectoras y protegen a hámsters del desafío contra SARS-CoV-2. Aunque se presentan mutantes de escape inmunológico en algunos animales. De hecho, algunas variantes del SARS-CoV-2 albergan mutaciones frecuentes dentro de este sitio, lo que sugiere una fuerte presión selectiva en curso y la importancia de que los anticuerpos neutralizantes específicos actúen sobre esta región y, además, se tengan en cuenta en el diseño de vacunas. ¿Cómo han evolucionado los venenos de las orugas y para qué podrían servir? Los venenos han evolucionado de forma independiente varias veces en Lepidoptera. Lema Codidae es una familia con distribución mundial, muchas de las cuales son venenosas en estado larvario, pero se desconoce la composición y el modo de acción de su veneno. En un estudio publicado en la revista PNAS se estudió el sistema de veneno de la oruga Lema Codidae Doratifera Vulnerans. Contrariamente al dogma de que los venenos defensivos son de composición simple, The Vulnerans produce un veneno complejo que contiene 151 toxinas proteicas que abarcan 59 familias, la mayoría de las cuales son péptidos pequeños. Tres de las familias son abundantes de péptidos de veneno. Vulnericinas, análogos del neuropéptido, de las cuales son agonistas del receptor endógeno de insectos. Péptidos cationicos lineales derivados de la cecropina, que es un péptido inmune innato de los insectos que mata bacterias y parásitos al alterar las membranas celulares. Y por último, Notins, ricos en disulfuros similares a los que dominan en los venenos de las arañas. Utilizando el fraccionamiento de veneno y un conjunto de péptidos de venenos sintéticos, se demostró que los péptidos similares a cecropina son responsables del efecto del dolor dominante observado en ensayos de nocicepción in vitro e in vivo en mamíferos, y por tanto es probable que causen dolor después de envenenamientos naturales por debulnerans. Estos datos revelan una evolución molecular convergente entre los limacóridos, imenópteros y arácnidos y demuestran que los venenos de los lepidópteros son una fuente sin explorar de péptidos bioactivos novedosos. Te estaremos actualizando en nuestro próximo video. Comparte y suscríbete a nuestro canal.